Compañeros, compañeras, queríamos comunicarles que ATEN ha firmado en estos días un acuerdo, de un convenio con la farmacia de SOSUNC. Esto tiene mucha importancia en cuanto a que consideramos que es una organización hermana, que adopta una visión solidaria respecto de la salud y la atención a sus afiliados y que básicamente implica dos puntos. Uno es que los afiliados a ATEN van a beneficiarse con un descuento del 10% sobre los medicamentos que cubre nuestro instituto y, por otro lado, la posibilidad de una apertura de una cuenta corriente con un máximo de 500 pesos para cada afiliado. Compañeros, compañeras, todo esto es posible si sos parte. Afiliate. Compañeros, compañeras, todo esto es posible. Gracias.